Ando svetos tuque ya, le devles omukar Acana llives sarkames, le devles naviques 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 Andros vetos tu que ya Brodeo viste ya Acá na llives arca mes Bebebles nadiket Na condointu que Oyo del nadiket Na condointu que Oyo del paldo navainet No salto stran A pimentu que A non sa Av tu palen Conjezis Na viste royo del tu cabel Preto te obujare Ovinodro No cacipel Creio de viver Na viste royo del tu cabel Preto te obujare Ovinodro Conjezis Te obujare Tem onde viver Camato, camato, camato Piro de Camato, camato, camato Piro de Camato, camato, camato Miro, ¿y dices que amas, que amas tú danálo y no? Aunque el sveto estuve ya, le bebo, aunque A cada día sacanés, un éterno es nadie que A cuando índo que voy a dar nándote A cuando índo que voy a dar palto en la baile No son tu extrapolando por la noche A cuando índo que voy a dar nándote A cuando índo que voy a dar nándote La vez de ir o yo del tu calma Me digan que yo voy a dar una ciudad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!